Hay 852 permisos, reempadronamientos, digamos, pero no están obviamente todos juntos. Hay muchos de ellos que están en los corredores barriales, que se armaron por el tema protocolo de COVID. Hay 34 permisos, si mal no recuerdo, en el casco céntrico específico entre los dos ríos, pero que son los vendedores que tienen más de 20 años y que son puestos más reducidos y con otro tipo de características. Hay artesanos urbanos que en un número aproximado de 20 tienen autorización para trabajar en el sector de la Valle. Si bien es cierto que hay algunos que son tipo pasajeros, que vienen y se ponen a vender sin ser de acá y lógicamente se le abran las actuaciones que corresponden, porque no es cuestión de que esto se desordene. El problema que por ahí tenemos es que dentro de todo este universo de permisos que se entregan los vendedores de la economía popular, porque tampoco son ambulantes, porque no deambulan lo que era el viejo término, muchos quieren instalarse exactamente en los sectores alrededor de la vieja terminal, tomando en cuenta que la calle San Diego del Estero está en obras y que se está tratando de avanzar. Con eso, para hacer algo muy específico, a veces hay poco espacio, por lo cual se están habilitando otros sectores. Hay que tomar en cuenta que hay que cumplir un protocolo, tiene que haber distanciamiento entre puesto y puesto, porque si están todos juntos o están en ambos lados de la vereda, el espacio para circular también es reducido. Acá tenemos que entender que hay que cuidarnos. No estamos realizando operativos violentos, no estamos realizando grandes despejes ni decomisos de área, pero lógicamente en cuanto se pone en riesgo la salud de la población, lo que se va a hacer va a ser reordenar. Ustedes están en estos momentos haciendo operativos especiales, porque también se han colocado mucho sobre la calle Iguazú, en la vieja terminal. Exacto, operativos específicos para reordenar, sí. Lógicamente, ¿qué es lo que pasa? En muchos casos llegamos y alguien que no tiene permiso tampoco se quiere retirar, entonces ahí sí se tiene que proceder a lo que es el decomiso. Pero básicamente la idea de todo lo que es la dirección de espacio público es llegar a lo que es el diálogo y es la reubicación. O sea, mire, acá no se puede estar por determinado motivo, pero siempre se ofrece una alternativa. Gracias. Gracias por ver el video.